Me complace anunciarles que afortunadamente Niantic ha escuchado a la comunidad en esta ocasión Tengo que decir, me alegra que se comunique desde ya, tiempo antes de que venga Gengar Tengo que decir que ya estaba preparando yo el video para subirlo hoy mismo sobre cómo prepararse para Gengar Y está grabado y todo, así que voy a hacer algunos ajustes a eso y lo tendrán probablemente mañana o algo por el estilo Pero aquí está la cosa amigos, Niantic ha comunicado oficialmente que van a haber 3 cambios claves que llegan a las incursiones, a las batallas Gigamax para el futuro Dígase a partir de Gengar empezarán estos cambios a ser efectivos Entonces, cambio número 1, 25 mil de polvo estelar por cada incursión o cada batalla Gigamax ganada Aquí está la cosa, yo sé que cuando uno lo ve en solitario, uno dice bueno 25 mil Tengo que gastar 250 mil para subirle un poque y luego subirle el maxi ataque, maxi barrera, maxi ánimo Y después hacer eso con otros 2 porque es un equipo de 3, ya me gasté Estoy de acuerdo, pero tomen en cuenta que una vez que ya los tienen listos, ya los tienen listos Ya no tienen que hacer otra vez ese equipo para ese mismo cosa, entonces pueden seguir jugando varios Gengars Y por ende hacer 25, 50, 35, 100, bla, bla, bla Así que, ok, está bien, entiendo desde la perspectiva de balance Que no puede que le den a unos 100 mil por cosa porque después cuando uno está haciendo y ya tenga el equipo full y está 100, 100, 100, 100, 100 Entonces, tienen que entender, yo creo que por balance está justo, me parece bien Y eso es bastante genial porque ayuda a que uno se pueda preparar y no solo eso Cuando ya uno tenga los equipos afinados y la gente lista para batallar y demás Esto puede ser una gran herramienta de farmeo para gente que juega PvP Otras cosas diferentes de conseguir polvo estelar más grande y más rápido Ojo, ojo, esto puede ser muy interesante para el futuro Así que, si juegan PvP o simplemente les interesa subir más pokés Puede ser interesante a futuro Así que, ahí está, número 1 Número 2, el ratio de captura va a ser incrementado Es una cosa que inicialmente no me sorprendía tanto que fueran un tanto difíciles A mí se me fueron dos malditos binastros, se los dije la vez pasada Pero los iniciales siempre tienen un ratio de captura un poco jodido Creo que ellos mantuvieron el ratio de los iniciales dentro de este día Y creo que no fue la intención Así que lo anunciaron como una función, un bonus nuevo que nos van a agregar Y lo que va a suceder ahora es que el ratio de captura va a ser decentemente incrementado Para que la gente sienta que tras haber hecho el reto grande que es ganarle Que estoy yo de acuerdo Sea relativamente sencillo capturarlo Lo que me agrada porque hace que sea menos tentador El tocar ese botoncito de pagar 200 monedas Para que le den a uno tras 10 pokeballs Algo por el estilo Porque no les negaré que la tentación de eso la tenía Porque yo si se me va otro no quiero que se me vaya otro maldito sea Pero en fin Eso es otra cosa que están haciendo y cambiando Para ajustar la experiencia Y finalmente Y lo que más de uno está diciendo Ok, pero que diga lo que yo quiero ¿Por qué no ha dicho lo que tiene que decir? Efectivamente Los van a ser más accesibles Pero aquí es donde está la cosa En ningún momento dijeron fáciles Que les quede muy claro En ningún momento han dicho Oh, van a ser facilitos Rapiditos Let's fucking go Vamos de entre dos personas Y hacemos No creo que vaya a ser jamás así La idea que ellos tienen es que esto sea un reto ¿Ok? Así que yo creo Personalmente Que por lo menos En la escala que estuvimos el fin de semana No volveremos a estar Dígase que se necesitan mínimo Uno ve lobbies de 25 Que no lo logran Cosas por el estilo Yo creo que ahora El ratio estará entre unas 15 y 20 Tal vez unas 10 y 20 Y sea un chance decente Digo unas 10 y 20 Dependiendo de lo que tan preparados Están las personas Porque yo jugué Un lobby de 30 y tantas personas Que perdieron Porque un montón Estaban llevando un montón de porquería Y yo mismo veía Los Gastlys Y los Charmander Y otras cosas pasaban Que no iban a hacer nada Pero he estado en lobbies De 20 y algo Es más, yo creo que fue 19 El lobby más pequeño Y ganamos Entonces uno se queda como Algo hay aquí Y era el mismo Pokémon Eran dos de los vinos A los que jugué Así que Y no, no tenía El ataque venero Entonces quería irme a ver con eso No, no era el ataque venero El problema En la circunstancia específica La que estoy mencionando Pero en fin El punto que estoy queriendo decir con esto Es que Sí, van a ser más accesibles No No han dicho exactamente Cuánto más accesibles Pero yo creo que lo van a hacer palpable Y que no sea una cosa De que si no tienes Casi 30, 40 personas Tengas Que vayas a poder Vayas a A fracasar Creo que han abierto los ojos De que se exageraron Yo entiendo que quieran crear un reto Y entiendo que al crear un reto Esto hace que se fomente Que más gente se una Y ese es el plan Macabro en la cabeza De quien sea que lo decidió Y de hecho sé quién es De quién decidieron esto Pero específicamente Eso no lleva siempre a algo positivo Mucha gente termina con una mala experiencia Y es lo que tuvimos muchos en el fin de semana En muchos casos Díganme si no Pues bueno Si lo ajustan Y de verdad Hay una cantidad Bastante menos Estrepitosamente alta De personas que requieran esto Me parece genial Y suena bastante bien por ahora Obviamente Hay que esperar A que llegue el jueves Y verlo A primera mano Cara a cara Y ver que tan difícil es esto Esto me anima más aún Para ir el jueves temprano Porque de hecho Es un parte del plan que tengo Ir el jueves temprano A intentar jugar un Gengar De apenas salga Y darles a ustedes Mis opiniones del momento Pero sí que van a tener Un video previo De cómo prepararse Probablemente vaya a estar Si no es que más tarde Mañana temprano Sobre todo Los counters específicos Y cosas que ir planeando Desde ahora Así que es lo que tengo que decir Oficialmente Han escuchado Y han actuado rápido Lo que es bastante cool de ver Más porque viene un Gigamax pronto Así que eso está bueno Pero hay que ver También he visto Que han anunciado Este O que han dicho específicamente Que van a seguir ajustando Conforme cada Gigamax llegue Y sea necesario Cambiar lo que haya que cambiar Para que se sienta Como una experiencia Más agradable Así que bueno Por ahora suena bien Pero bueno Una cosa es que esté Lo que está escrito en papel Y lo que está dicho Y otra cosa es lo que se haga Recuerden que lo que vale En esta vida Son las acciones No las palabras Tanto con parejas Como con la gente Así que es todo por ahora Nos vemos en el próximo episodio Y bastante pronto con más Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye ¡Gracias!